En la narración del partido de hoy, no estoy solo, me acompaña Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Atentos todos a lo que nos depara hoy este encuentro que disputan Málaga y Valencia. Un duelo que siempre es interesante, Paco. Sí señor Manolo, por motivos distintos, desde hace unos años los dos se tienen ganas. Por eso espero que vuelvan a dejarnos un bonito partido. Tienen el equipo titular del Valencia en sus pantallas. En este equipo Paco presenta hoy un once muy tradicional, un 4-4-2. ¿Qué nos puedes decir de esta táctica? La conoce todo el mundo Manolo. Generalmente los interiores suben para ayudar a los delanteros, mientras que los mediocentros suelen quedarse un poco más atrás para cubrir la retaguardia. Está saliendo el nombre de los titulares del Málaga. Paco no se está fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original. Un 4-0, chuta puerta. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor y señala el córner. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Peligro, peligro el Valencia a la carga. El balón cambia de colores. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. ¡Rodrigo! Ya tienen el balón. Ahora a atacar. ¡Borja Bastón! Tuya mía, tuya mía. El tiki-taka. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Uy, Dios mío, la entrada ha sido durísima. Podría sacar la tarjeta. Parejo. Con Dovia. ¡Qué bien están jugando por la línea de Cal! Lo están intentando por el costado. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Custodian la pelota, la miman. La cuidan. Le sacan brillo. ¡Vaya manera de jugar el fútbol! ¡Kuzmanovic! ¡Johnny! ¡Han cortado! ¡Con Dovia! La ocasión está ahí. Mueve el balón por la... Falta a favor del Valencia. La ponen en juego tratando de sorprender. La top golpea la pelota. La pierden y tienen que volver a buscarla. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Parejo. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Bueno, creo que me he precipitado. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Saca bien el centro. Balón para el defensa. Kuzmanovic. La bola que vuelve a su fiel. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia. Puede adelantarse. Con este gol rompe la igualdad. Pero que no se confíe en que la renta es de un solo gol. Un toque preciso a la izquierda de la portería y balón para adentro. No hay más. Es el primer gol del partido, Paco. Justo lo que hacía falta. Y tanto. A ver si ahora se abre el partido y los dos equipos cogen un poquito más de ritmo. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Con Dovia. Parejo. Garay. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Controlan el partido. Son dueños y señores de la pelota. Parejo. Ahí está creando peligro. Pierden el balón a la primera. Rosales. Borja Bastón. Llega el balón. Pero no puede controlarlo. Parejo. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Con Dovia. Está intentando provocar el fallo del rival. Rodrigo. Buena jugada. Pinta bien. El gol está casi ahí. Y el portero la para. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Damos paso a los 45 minutos desde el estadio de Mestalla. Kutmanovic. Entra en zona peligrosa. Pero no. El equipo rival corta la jugada. Y se hace con la posesión de pelota. Con Dovia. Rodrigo. Ha conseguido tocar el balón. Pero no apoderarse de él. Peligro, peligro. El Valencia a la carga. Parejo. Mueve bien el balón. Esperando a que se produzca un hueco en la defensa. ¡Qué clase poniendo esa pelota! ¡Qué ocasión tan buena! El tiro es horrible y sale desviado. En cuanto al árbitro Pitti, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno del juego. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¡Uy! Ya no vale lo que he dicho. Balón para el rival. Con Dovia. Parejo. Estos chavales necesitan un balón, pero uno para cada uno. La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir. Y por lo tanto, ¿a qué de esquina? ¡Con Dovia! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡Y el balón cambia de manos! ¡Y el balón cambia de manos! Parece que va a haber cambio en el equipo visitante. Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. ¡BORJA GONZÁLEZ! ¡Dios mío de mi vida lo que ha fallado! ¡Ha tenido el empate en sus botas! ¡Calla! ¡Le devuelve el pase! ¡La jugada lleva peligro! ¡Estos tíos saben lo que se traen entre los pies! ¡Qué bien se la devuelve! ¡Según mi reloj estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro! ¡Mira Paco! ¡Nuestros espectadores pueden ver ya una comparativa de la posesión! ¡Y todo muy igualado, Manolo! ¡Ningún equipo ha sacado ventaja en ese aspecto! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡Va a necesitar apoyo para continuar! ¡La entrada era buena pero el balón quedó suelto! ¡Buena posición de la defensa que impide el centro! ¡Con Dovia! ¡Orellana! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender! ¡Kuzmanovic! ¡Justo a tiempo! ¡Qué gran bola, qué gran pelota el espacio! ¡Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse! ¡Hay un ambientazo espectacular en las gradas, Paco! ¡Y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa! ¡Pues sí! ¡Le ha concedido espacio! ¡Keko, Keko! ¡El gol del empate ha llegado justo cuando menos lo esperaban! ¡Tiene toda la pinta de que esto va a acabar así! ¡Un golito para cada equipo! ¡1-1 en el luminoso! ¡Gaia! ¡La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro! ¡Toque su silbato! ¡El equipo rival no huele la pelota! ¡Lo están haciendo a la perfección! ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón! ¡Recuperarlo lo antes posible! ¡Orellana! ¡Vaya forma de abrir el juego! ¡Paisé! ¡Un minutito para el 90 y el árbitro está mirando ya su cronómetro! ¡El trencilla añade dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos me parece bien! ¡No hay motivos para añadir nada más, Manolo! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Y tras 90 minutos de juego el partido sigue sin decantarse a favor de nadie!